por quien ayer lo traicionaron y por el que está hoy que hace igual o peor que los anteriores votar por ellos es hundir un pedacito de la patria y este país está lleno el país y bienvenido a nueva york como se transformó esta tripleta bueno rafael lo que pasa es que rock y yo tenemos una amistad de mucho tiempo la gente cree que esto llegó de paracaídas no tenemos una amistad de muchos años y una amistad que ha dado fruto porque aquí estamos trabajando juntos y cuando realmente se presentó esa dificultad señores aquí hay una coherencia en este trío patriótico que es inconfundible cuando a él lo traicionaron como hicieron conmigo él dijo no yo no voy a ir con los partidos tradicionales y con quien pone esa alianza del mar dijo que no nos comunicamos de una vez lo que dijo vamos hermano vamos a trabajar pero el doctor y yo ya usted sabe ese familia y ya él era candidato vicepresidencial señores esto es un asunto tan orgánico tan natural que la gente lo respiran y saben que este es el trío patriótico que viene a recatar la parte yo le dije a rocker mira lo único que yo quiero inmigración y seguridad ya con eso yo estoy tranquilo eso que no están tirando es porque están asustados eso que no están tirando es porque están asustados porque saben que el pueblo a nosotros no ha apoyado